La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, ha anunciado una inversión significativa de cerca de 34 millones de pesos destinados al fortalecimiento del sistema estatal de salud. Esta iniciativa tiene como objetivo principal la rehabilitación, modernización y equipamiento de hospitales públicos en todo el estado. En la actualidad, se están llevando a cabo trabajos de mejora y entrega de equipo nuevo en varios hospitales clave de la entidad. Entre ellos se encuentran los hospitales de los municipios de Calvillo y Rincón de Romos, así como el Hospital Tercer Milenio, el Hospital de la Mujer y el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, ubicados en la ciudad capital. La inversión realizada por la gobernadora representa un compromiso firme con la salud y el bienestar de los ciudadanos de Aguascalientes. La modernización y equipamiento de estos hospitales no solo mejorarán las instalaciones y la calidad de los servicios de salud, sino que también contribuirán a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud estatal ante las necesidades de la población. Se espera que estas acciones beneficien a miles de personas que dependen de los servicios de salud pública en la región, garantizando un acceso oportuno y de calidad a la atención médica. La gobernadora Tere Jiménez reafirma si su compromiso con la mejora continua del sistema de salud de Aguascalientes, priorizando el bienestar y la salud de todos los habitantes del estado. Con información de María Ángel Sartuche, reportó y editó para Quiero TV, Eduardo Mendoza.